Hoy hablaremos sobre el Shakhtar 0 Real Madrid 5 Sorprendente victoria del Real Madrid ayer, y lo digo en serio, sorprendente Porque hablábamos de que el Madrid ayer goleó a un equipo al que no fue capaz de ganar el año pasado Perdiendo los dos partidos que disputaron en la fase de grupos Volvió por fin ayer el Real Madrid, después de casi dos semanas sin competir Qué aburrimiento los parones de selecciones, por favor A ver si es verdad que llegan ya a un acuerdo y hacen un parón en octubre y ya Es en teoría lo que están intentando hacer desde la FIFA, Arsene Wenger y todos estos Intentando plantar solo un parón de selecciones por temporada Por favor, hacedlo, Wenger, hazlo, hazlo Porque es que todavía nos queda otro parón de selecciones en noviembre Que es en apenas dos semanas, otra vez para el fútbol, para las selecciones Que no importa a nadie En fin, el Madrid ayer ¿Qué nos dejó el Madrid ayer? Bueno, partiendo del 11, ese 11 con Lucas en el lateral derecho Por fin Nacho como suplente, porque Nacho no ha comenzado bien la temporada Y oye, no está mal que se le dé un descansito a Nacho Que se le deje de mover a Nacho de posición Déjate poner a Nacho en los laterales, por favor, Carleto Y déjalo para la posición de central Y si Militao es el titular con Álava Pues Militao es el titular con Álava Indiscutible, y ya está Y si Nacho es el tercer central de la mantilla, que lo es Pues Ejalo para usarlo como central Y si Nacho se tiene que caer del 11, pues se cae del 11, tío Se cae del 11 Ayer, por fin se dejó de experimentos en defensa Jugó, y volvió por fin Fernan Mundi En el lateral izquierdo Madre mía, cómo se nota, ¿eh? Cómo se nota ese lateral ahí potente, físico Y de que no se va nadie Y ayer en su primer partido no se fue nadie No se fue nadie de Mendy Bueno, eso a la izquierda, a la derecha Lucas, si es que al final, si a Lucas se le ha renovado Para que sea el lateral de suplente, pues ponlo a jugar de lateral de suplente Y déjate de experimentos con Nacho Y Nacho, que había estado bastante mal Es normal que estuviese mal, un día jugaba de central, otro de lateral izquierdo, otro de lateral derecho No paraban de moverlo Nacho, no vale, a día de hoy No está capacitado para jugar en el lateral Ni en el izquierdo, ni en el derecho Y está para jugar de central Para jugar de central Y si es el tercer central, pues es el tercer central Oye, tendrá que ser suplente, oye No puede jugar todos, es lo que hay Eso En la defensa, en el centro del campo, jugaron Casemiro, Prosi y Modric Se entiende, o yo por lo menos entiendo Que fue un descanso para Valverde Que había jugado todos los partidos hasta la fecha Tanto con el Madrid, como con la selección uruguaya Así que entiendo que era un descanso para Fede Valverde lo de ayer Y bueno, también Gamavinga como suplente Casi vino a Kroos Modric como titulares en el centro del campo Arriba, Vinicius, Rodrigo y Benzema Teniendo en cuenta lo que hay Que lo que hay es que Azar está lesionado Que Beil está lesionado Que Asensio ni está ni se le espera Y todo eso, pues bueno, pues Rodrigo era la Era la alternativa más Afiable Y no salió mal, no salió mal Aunque la primera parte de Real Madrid, la verdad que fue lamentable Fue una primera parte En la que el equipo apenas consiguió generar arriba El centro del campo no acompañaba al ataque Benzema en muchas ocasiones estaba solo Vinicius y Rodrigo a las bandas también Teniendo poca incidencia en el juego Y Benzema era el único que se movía Que bajaba al centro del campo para intentar mover al equipo Era el único que cuando el equipo estaba arriba Ya en ataque posicional Era el único que se movía, tío Es que no hay movimiento No había movimiento No había movimiento ni en la primera parte Ni en la segunda tampoco Hubo movimiento cuando el equipo ya estaba Situado en ese ataque posicional, ¿no? Metiendo al Shakhtar en su área No había nadie que se moviese Nadie que tirase un desmarque Que buscase recibir Y tirar una pared, tío Cualquier cosa, en serio No había nada Era Benzema El único que lo intentaba Y el primer gol del Madrid llegó con una suerte tremenda El centro Un centro pase de Lucas a Benzema Que fue malísimo El defensa iba con toda la ventaja El centro fue malísimo Y el defensa por suerte para el Real Madrid Se metió el gol en propia Hasta ahí La primera parte de Madrid Y un Shakhtar que consiguió aguantar Y sostener realmente bien al Madrid Sin generar demasiado peligro el Shakhtar Pero sí que estaba conteniendo al Real Madrid ¿Qué cambió en la segunda parte? Bueno La segunda parte Y el partido en general Yo creo que lo cambia La jugada aislada del 0-2 Es una jugada muy buena Buena recuperación de Benzema Que va a luchar un saque de banda del Shakhtar Recupera el balón Y después Madrid Que filtra un paso brutal a Vinicius También te digo Ese acaba siendo gol Porque se queda el jugador del Shakhtar 3 o 4 metros atrás de la línea defensiva Y rompe el fuera de juego Si no hay Es que yo tuve dudas De que fuese fuera de juego esa jugada Pero es que se queda un jugador del Shakhtar Se queda 3 o 4 metros atrás Del resto de sus compañeros Y así es normal Que Vinicius estuviese habilitado Y que marcase ese buen gol Bien Modric filtrando ese pase Al primer toque Y Vinicius definiendo Bien Ya la primera parte Había tenido Una o dos ocasiones Y las había definido bastante mal Y de hecho En los últimos partidos Vinicius venía definiendo Bastante mal Pero ayer esa La marcó Y después de marcar esa El show El espectáculo Vinicius Nazario El gol que marca Vinicius Si lo marca otro jugador Se está pidiendo el balón de oro Si lo marca Leo Messi Se está pidiendo el balón de oro Si lo marca en Sufati Se está pidiendo el balón de oro Marco Vinicius Es que es un gol Es que Candidato a gol del año Es que es candidato a gol del año El gol que he metido Tío Hace una bicicleta Se mete entre dos defensores Después recorta Y con pierna izquierda Su pierna mala Mete Mete La revienta La revienta Marca el tercer gol del partido ¿Qué gol mete Vinicius? ¿Qué gol mete Vinicius? Es Vinicius Nazario Ayer fue Vinicius Nazario Ayer le dio por ser Vinicius Nazario Recuperó ese Ese toque Esa definición Que había tenido En las primeras jornadas de liga Y que había ido perdiendo En los últimos partidos Porque en los últimos partidos Seguía teniéndose desbordes Seguía teniéndose arrancadas Seguía dejando atrás a los rivales Pero a la hora de tirar En los últimos partidos Hay que decir que había estado Tirando bastante mal Y hay que decir Pero no pasa nada por decirlo En los últimos partidos Había estado tirando bastante mal Pero ayer Empezó tirando mal Porque tuvo uno o dos Que vaya tiros hizo Pero Joder Es que metió La del segundo gol Que fue una picadita Que al final se la cuela Por debajo del portero Que es picadita Pero al final ni picadita Ni ostras Porque se le cuela Al portero por debajo del brazo Pero La del tercero Es que es una jugada Individual brutal Y una buena definición Que acaba en ganar Ese tercer gol Que es una locura Es una locura Lo que hace Vinicius Pero por si fuera poco Después siguió Después siguió Y le regaló un gol A un Rodrigo Que también le ha reventado Rodrigo Góez Rodrigo Góez Tiene algo con la Champions Tío Este chaval No sé qué le pasa con la Champions Tío Cada vez que juega la Champions Marca gol La asistencia Siempre es importante En la Champions No sé cómo lo hace Marcó ayer Marcó al Inter En esa victoria En la primera jornada Y bueno Ahí va Rodrigo Tío Cada vez que aparece la Champions Deja un gol Deja algo Siempre deja Siempre deja cositas También recuerdo Contra el City La eliminatoria O sea que perdió el Madrid En octavos Fue el mejor de la eliminatoria Del Madrid Tiene algo Tiene algo este chaval Tiene algo este chaval Con la Champions Tío Le motiva Y bueno ya después en el gol de Rodrigo Ya estaba partido 0-4 Estaba partido ya Más que acabado En Madrid hizo cambios Salió Camavinga Salió Valverde Salió Marco Asensio Salió incluso Vallejo Debutó Vallejo ayer Qué grande Vallejo También Marcelo Tuvo minutos Para dar descanso a Mundi De cara al Clásico Y Benzema Que había buscado Insistentemente Su gol Lo consiguió Lo consiguió Un centro de Asensio Un buen desmarque de Karim Benzema Que recibió solo Se perdió la defensa de ese Y marcó el Quinto gol Que cerraba La goleada Del Real Madrid No sé cómo el Madrid pasó De una primera parte Lamentable En la que apenas generó nada Y en la que se fue ganando Porque el Sartre Se metió en propia A meterle 4 al Sartre En la segunda Es que no sé No entiendo cómo este Madrid Es capaz de jugar Tan mal Y después hacer cosas Tan buenas Es que no No lo entiendo tío No sé qué hizo Ancelotti al descanso No sé qué les dijo Pero es increíble Cómo el equipo cambió Así El equipo cambió Así En la segunda parte Fue otra A raíz del Del segundo gol de Benicio También es verdad Que claro Al final Al irte ganando al descanso El equipo rival Se tiene que exponer más Ahí se generan más espacios Y es donde Donde el Madrid siempre Siempre hace daños Cuando el Madrid Tiene problemas Es cuando el rival No le deja espacios Cuando hay espacios En Madrid es capaz De generar mucho Y de marcar mucho Ya lo hemos visto En varios partidos Esta temporada En Madrid Goleo al Shakhtar En una especie De venganza ¿No? De lo que Fue el año pasado Donde perdió Los dos partidos Suma 6 puntos Al igual que el Serif Que perdió con el Inter Y bueno Ya va encarrilando Su clasificación Suma 6 el Madrid Suma 6 el Serif Suma 4 el Inter Y suma tan solo Un punto el Shakhtar Así que bueno Si el Madrid Es capaz de ganar El partido de vuelta Al Shakhtar Las cosas se pondrán Bastante de cara Para clasificarse A octavos Aunque hay que seguir ahí Hay que seguir intensos Y hay que seguir Consiguiendo victorias Porque Entiendo que la idea De Madrid Es quedar primero Si queda segundo Puede haber problemas En el partido De la eliminatoria De octavos Esto es lo que nos dejó Real Madrid Un gran partido Para nosotros El MVP Vinicius Junior Para la UEFA Fue Karim Benzema Y nada chicos Os dejo Con las reacciones A esos goles Y os digo Os aviso Desde aquí ya 20 de octubre El próximo domingo Próximo domingo 24 de octubre Si no me equivoco Reaccionaremos Al clásico De la Liga Santander En Youtube Aquí en Youtube Reacción Al clásico Real Madrid Barcelona No se si en Madrid Es el local Creo que en Madrid Es el local Real Madrid Barcelona Chicos El clásico Aquí en Youtube Chiringuito Lo he hecho en Youtube Por primera vez Y yo creo que puede Que puede molar muchísimo Chicos Gracias por estar aquí Nos vemos Nos vemos el fin de semana El fin de semana Nos vemos tío Con ese clásico Chao Ojo No Hostia he dicho que no Porque Porque llegaba de sobra El defensa Al centro de Lucas Que era malísimo Pero es que se lo ha metido en propio Ha despejado el defensa Y ha despejado Hacido su portería Así tiene que marcar en Madrid No podemos ganar Fisch Madre de Dios Vamos a tener esta fuerte Al final Ojo viene Benzema Benzema dentro de la área Benzema está solo Deja el balón atrás A Modric Modric Toma a Vinicius Yo creo que es fuera de juego Gol de Vinicius Vamos a verlo Yo creo que es fuera de juego Yo creo que no Celebra a Vinicius 1-2 Es gol ¿Qué pasa? ¿Ha levantado alguien en Madrid? Yo creo que es gol A mi me ha parecido ver a Vinicius muy solo Hola Guadá Soy buenísimo A ver qué pasa A ver qué pasa Pero a mi me ha parecido Fuera de juego de Vinicius El gol de momento Sube el marcador Celebra aquí todo el Real Madrid Bueno pues vamos a poner aquí Sintonía de gol chicos Valcón Madrid Valcón Madrid 0-2 A la espera de que Confirme aquí El VAR O que robo de Benzema Atento al saque de banda Es que Benzema tío ¿Por dónde? Ah pues no 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 hay fuera de juego Gol de Vinicius Hombre Qué buena picada de Vinicius Joder Vale vale aquí la tenemos Ojo Tío Vinicius como se ha metido entre dos Otro recorte de Vinicius Bueno 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 Pero qué golazo ha metido Vinicius Pero bueno Pero estamos locos aquí o qué Qué golazo de Vinicius No no que al final nos despedimos A ver Dios mío Dios mío Oh rey Vinicius Ojo Vinicius que lo ha dejado para Rodrigo Ahí está el gol de Rodrigo Madre mía que ha pasado aquí Exhibición de Madrid ahora de repente Joder como estamos Quieren más Pero bueno Qué pasa Increíble El dúo de brasileños Vinicius y Rodrigo Rodrigo y Vinicius 0-4 el Real Madrid Son reglas pero son interpretables Ojo ese balón de Benzema Yo no sé si es fuera de juego Pero ha habido gol de Karim Benzema Gol de Karim Benzema Sí Sí o qué Sí Vamos a darlo Sí De momento suba el marcador Si es gol de Karim Benzema No sabemos si está en posición Antirreglamentaria O no Pero Benzema que se lleva su bolito Y dice aquí estoy yo Quiero el balón de oro Game over Game over